La Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Ibagué extendió el plazo para el pago del impuesto predial con un descuento de hasta el 15%. Acá estamos brindando una jornada muy especial para todos los ciudadanos para que se acerquen. Estamos liquidando el impuesto predial con la nueva ampliación de plazos que se dio por medio del acuerdo que se aprobó por medio del Consejo. Recordemos que en las jornadas de alcaldía del barrio, esta oficina tiene su punto de atención, donde se pueden realizar trámites sin tener que ir hasta el punto principal. Lo del asesoramiento y la liquidación del impuesto de industria y comercio, así que los invitamos para que se acerquen porque Hacienda está siempre más cerca de ti. Las fechas y los porcentajes de descuentos son. Estamos ofertando la ampliación de plazos que va hasta el 31 de mayo con el 15% de descuento. También pueden obtener el descuento del 10% hasta el 30 de junio del año 2021 y el 5% para el 31 de julio. Para las personas que no pueden llegar a las jornadas de alcaldía del barrio, también pueden realizar estos trámites en la oficina principal de la carrera cuarta con calle 15. No olvide estas fechas y los plazos para que tenga un ahorro en el pago del predial. Claro, sí señora. Nosotros también estamos en el punto de la 15 con cuarta, que es allá directamente en la oficina de la Secretaría de Hacienda, donde también pueden obtener el recibo del impuesto predial.